Música Me dicen que lo llevo en mano, si señor Y yo le digo a usted que no, que como no Por eso he de seguir tocando, si señor Cabroso ritmo de uno y dos, que como no Tumbo, 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 tumbo Música ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar! Música Tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Resonar de los cueros cabronos para poder gozar Resonar de los cueros cabronos para poder gozar Música ¡Batacún! ¡Ay, míralo mi esquina! ¡Batacún! ¡Ay, vamos a bailar pa' allá! ¡Batacún! ¡Ay, mira el batacún pa' acá! ¡Batacún! ¡Ay, gózalo mi prieta! ¡Batacún! ¡Ay, mira Batacún! ¡Batacún! 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 Baila Gómez 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 Baila Gómez